El Paseo por el Arte se presentaba esta mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ayamonte. Esta nueva edición homenajea los 100 años de Sorolla en Ayamonte. Juan Galán, miembro del taller La Escalera Organizadores del Evento. Tenemos este año, como también nota destacar, Alberto Germán. Va a hacer una escultura en directo en la Casa de los Feu, en la Casa Colindante al lado de la Casa Grande. Y va a hacer una obra en directo. Va hasta los dos días allí, haciendo un busto de la obra de la que es la Cabeza de Sorolla. Tenemos también la participación del Colegio Rodrigo Jerez, que va a hacer la escenografía de los niños vestidos del cuadro de los atunes. Estará en una de las calles donde se va a llevar el tema del Paseo por el Arte. Y, bueno, también nos comentaron que si habéis la posibilidad de hacer una participación con los niños, niños y niñas, entonces vamos a dejar un espacio habilitado para ellos, donde los niños podrán colorear obras de cuadros de Sorolla, que van a estar dibujadas las siruetas, para que ellos lo coloreen y cuerguen sus obras. El Paseo por el Arte se ofrece como un museo al aire libre de obras artísticas, conceptualizando la muestra desde la sencillez, que ofrecen una iluminación a base de guirnaldas y la colgadura de las obras en las paredes de las calles de Ayamonte. Se dan cita 130 artistas, entre pintores, fotógrafos y escultores. Más de mil obras que estarán en las calles colindantes a la Casa Grande. Ángel Cabel, miembro del Taller de la Escalera. Sí que tenemos varias calles ubicadas para el tema de los artistas y dos espacios para participación. Hay las calles colindantes, que serían la calle Huelva, calle Domingo los Caballitos, calle San Pedro, calle Zamora, calle San Antonio y patio de la Capilla de San Antonio. Todo lo que es el núcleo central alrededor de la Casa Grande. Y sí que es verdad que este año, como ha dicho Juan, tenemos un total aproximado de 130 participantes y en relación a otros años prácticamente los espacios son los mismos. Sin más, se consigue que se sumerjan todos los que acudan a este paseo en innumerables sensaciones proporcionadas por un ambiente bohemio y ensoñador. Todas estas características invitan al visitante. Se estima que 25.000 personas acudan al Museo al Aire Libre Mayor de Europa. Por ello, se ha habilitado desde el Ayuntamiento bolsas de aparcamiento. Natalia Santos, alcaldesa de Ayamonte. Por parte del Ayuntamiento se van a habilitar unas nuevas bolsas de aparcamiento para intentar solventar la problemática que se ha venido transcurriendo durante otros años con el tema de los colapsos de tráfico que se crean en el centro. Y este año más, porque se están llevando a cabo obras importantes en el centro de la ciudad y para evitar esos embotellamientos se han creado nuevas bolsas de aparcamiento. Los días 16 y 17 de agosto se celebra esta séptima edición con un gran número de actividades en los edificios colindantes a la exposición al aire libre.